¿Pero qué me dicen del desastre del Movimiento Ciudadano de Nuevo León, que se encamina a tener dos gobernadores? Por lo que se ve, Luciano Campos, corresponsal nacional de proceso en Monterrey, Samuel García designó a Javier Navarro como gobernador interino, que era el secretario de gobierno, pero el Congreso va a designar también a otro gobernador. ¡Cafquiano esto, mi estimadísimo! Y inició la pre-campaña ya en Monterrey también el gobernador saliente, o con licencia. Luciano, bienvenido. Sí, buenos días, Luis Alberto. Saludos a todos. Y fíjate, no son dos, son tres gobernadores. ¡Ay! A ver, ¿quién es el otro? Por Samuel. ¡Ah! Ok, ok, no, pues sí. Pues sí. Sí, así, sí. Hay tres. Samuel García es gobernador con licencia. El encargado del despacho, Javier Navarro, extraído de las filas de la IC, un abogado muy importante aquí en la localidad, que salió de la IC, y pues el tercero, que va a ser el interino, que va a designar el Congreso de Nuevo León, de mayoría de PRI y PAN, que están peleados a muerte, con insultos de por medio, con gobernadores de esas relaciones que no tienen arreglos, por lo menos en lo pronto. Entonces, el 2 de diciembre va a ocurrir una situación muy extraña. Samuel García, por lo que se ve, a él le está conviniendo revolver, hacer un embrollo jurídico con todo esto, porque acaba de designar a Javier Navarro para que se haya encargado el despacho a partir de hoy, que inicie la pre-campaña Samuel García. Es hoy, 20 de noviembre, hasta el 18 de enero. Se va a encargar el despacho hasta el 18 de enero. Sin embargo, Samuel García ya pidió licencia del 2 de diciembre al 2 de junio, el día de la elección, seis meses, lo que pide la Constitución, acuérdate que los funcionarios tienen que separarse seis meses antes, el caso de Samuel García. Entonces, no sabemos qué es lo que va a ocurrir el 2 de junio, cuando el Congreso del Estado le dé posesión que brinda protesta el gobernador literino. Entonces, hay un ganimativo hasta ahí. ¿Y qué va a pasar entonces, mi estimado? Es decir, ¿a qué se encamina? ¿Qué ves tú que pueda pasar? Mira, las señales que ha dado Samuel García, las que son de que va a dejar el encargado del despacho, pero por la fuerza. Hay un amparo que se tramitó, uno fue muy raro, los turistas, los que saben de estos asuntos, continuamente, Samuel García recurre a un impuesto para que se ejerce un amparo, que se ejerce un odio, en el que dijo que el encargado del despacho incluso puede recorrer a la fuerza pública para militar el palacio y evitar a alguien entre. Una cuestión muy específica y muy extraña. Pero el amparo dice que va a tener desigualdad hasta que no se resuelvan en la Corte, en la Suprema Corte y en el Tribunal Electoral del Puente de la Federación, la decisión de quién va a dejar el interino. El Tribunal Eletrife ya dijo que va a ser el concreto local y que va a dejar el interino, pero Samuel está haciendo sus propias interpretaciones de jurisprudencia. Cuestiones de esas, si dice, no, se va a quedar encargado el despacho Javier Navarro, el suyo, entonces no sabemos, me pregunto qué va a pasar, no sabemos qué va a ocurrir el 2 de diciembre, el día que tiene que entrar a alguien a tomar función de acuerdo al criterio del Tribunal Electoral del Poder de la Federación. Es un enigma porque Samuel tampoco lo ha aclarado y desde mi punto de vista, yo creo que a él le conviene enredarlo. Enredar la situación más. ¿Luciano? Sí. Ah, perdón, esperé que se ve. Oye, es que parece que estamos volviendo un siglo atrás, ¿no? Es decir, todo esto, como me acordé a lo mejor del capítulo aquí en Sonora, cuando se fue José María Maitoren, aunque bueno, fue un contexto diferente, estaba Porfirio Díaz, él apoyaba a Madero y abandonó el palacio, pero él se fue por miedo, ¿no? Se replegó con lo que ocurría en ese momento u otros abandonos. Vaya, vamos a una crisis de interpretación jurídica, porque ¿quién lo resolvería en última instancia? ¿La corte, entonces, esto? ¿O cómo se resolvería? ¿Quién tendría la última palabra? Porque me queda claro que el gobierno de Nuevo León está dispuesto hasta por la fuerza decir, este es el gobernador y me acorralo con policía si nadie entra. Sí, se supone que tendría la última palabra, tendría el tribunal, el tripe, que ya se pronunció. El jueves pasado, el tripe ya dijo, tiene que ser el Congreso local el que es un interino, de acuerdo a la ley, la constitución local así lo dice. Pero Samuel está haciendo otras interpretaciones, y en el fondo de esas interpretaciones es, por cortesía política históricamente en el pasado, el que se queda es del mismo partido del gobernador, por cortesía política, por tradición, no por ley. Recordemos que el blanco dejó a su secretario general de gobierno, cuando se fue a Tocasterlito, dejó a Benjamín Clarellón, cuando se fue a Fernando Canales, dejó a Fernando Litumbo, o sea, todos del mismo partido se hicieron acuerdos planchados para que el gobernador dejara a alguien a fin. Pero tenemos un año de guerra, de una disputa incluso grosera entre los poderes legislativos y el ejecutivo, que están divorciados, peleados a muerte, entonces que el PRI y el PAN que tienen mayoría en el Congreso no le van a dar esa cortesía política a Samuel. ¿Qué es lo que está diciendo? Deben de dejar a alguien a fin a Movimiento Ciudadano para que siga con los programas de gobierno. Eso es lo que él interpreta. Pero el Congreso dice no, la ley dice que nosotros vamos a designar. Entonces van a designar a alguien que en el fondo, muy probablemente, le remueva todo el gabinete. Imagina eso, alguien de PRI y el PAN, contrario a Samuel, que lo pongan de interino durante seis meses. Puede quitar a todo el gabinete, puede cambiar los programas, puede enderecharle una investigación a Samuel. Hay mil situaciones que le pueden salir mal a Samuel y a alguien que no es a fin a él se queden en el interinato. Sí, sin duda. Pues vaya crisis, vaya situación inédita, vaya lo que estamos viendo con nuestra clase política mexicana. Luciano, pues estaremos en contacto y gracias como siempre. Te mando un abrazo. Un gusto, un saludo para todos. Igualmente. Gracias.